A la nanita, nanita, nanana, Navidad en la Javeriana, aquí en Colombia sí que se va a sanar, Navidad en la Javeriana, Navidad en la Javeriana. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongan nuestros corazones con humildad profunda y con amor encendido, para que Jesús, recién nacido, tengan ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de la comunidad javeriana. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos dice, abro comillas, El relato del buen samaritano, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano tantas veces olvidar. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Cierro comillas. Noten la advertencia que nos hace Francisco. El relato del buen samaritano no es una lección abstracta. Por el contrario, por su carácter contextualizado, aterrizado, la historia del buen samaritano nos conecta con una realidad social que dos milenios después de que fuera narrada, sigue siendo vigente. No es sino pensar en tantas situaciones en las que hemos sido testigos del dolor ajeno para comprender la universalidad de este relato. En todas las culturas, en todos los tiempos, la inequidad ha sido rampante y son incontables los casos de personas que sufren, que padecen los rigores de un mundo hostil e indiferente, que van quedando a un costado de la vida. Y también hay que decirlo, nosotros mismos, por nuestra propia apatía, podemos contribuir a que tales situaciones persistan, se perpetúen. Pero esta apatía no es natural. La indiferencia al dolor ajeno mina nuestra esencia vital, erosiona la misma humanidad de una persona. Como lo señala Francisco, está en nuestra naturaleza buscar la plenitud a través del amor, el hacer algo de forma desinteresada por otra persona, el ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, sin que dicha acción sea pública y sin que haya una recompensa contingente de por medio, es un comportamiento autodeterminado que satisface nuestras necesidades psicológicas fundamentales. Lo cual nos lleva a nuestra misión javeriana, esa inclinación natural del ser humano por contribuir al colectivo, esa característica inherente a nuestra humanidad que, según lo plantea el Papa, constituye el camino hacia la plenitud, es coherente con la estirpe de Javier. Servir es siempre renacer. ¿Qué más podemos hacer entonces? ¿Cómo hacemos para no ser tan indiferentes a quienes están quedando a un costado de la vida? Cada uno debe formular sus propias respuestas a la medida de su contexto personal y en la medida de sus capacidades. Pero, como miembros de una institución educativa, podríamos pensar, por ejemplo, en cómo podemos sintonizarnos con la lección del buen samaritano en el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas. Revisar lo que hacemos como educadores, como investigadores, consultores, colegas, jefes, colaboradores para determinar si estamos siendo suficientemente considerados, conscientes o asertivos para ayudar a solucionar los problemas ajenos, esforzarnos por hacer una contribución más significativa y que genere un mayor impacto, por lograr esas transformaciones esenciales que ayudarán a solucionar los problemas estructurales de nuestra sociedad, tal como nos lo propone en su hoja de ruta el documento Una Universidad Transformadora que actualmente estamos construyendo. Estas son algunas de las inquietudes que resultan obligadas para quienes pertenecemos a esta gran familia javeriana. Goces para todos los días Osa piensa suma al Dios soberano que al infantil alcance te rebaja sacro O Divino Niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero salvo O a una hipotente que Moisés ha hablado De Israel al pueblo diste los mandatos Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo O raíz sagrada de José Quino Alto presenta a Salorbe tu fragante narco Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Llave de David que abre ya es cerrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que le abrió el pecado Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Arranse los cielos y llueva de lo alto Bien dicho rocío como rico santo Vendio hermoso niño, vendio su manado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven que ya María previene sus brazos Dos niños vean en tiempos cercanos Ven que ya José con Ailo Sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Del débil auxilio, el doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ve ante mis ojos, de ti enamorados Ves ella tus plantas, ves ella tus manos Posternao en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Hola Javeriano, te envío un saludo de paz y bien Mi nombre es Andrea Delgado Tamacho Actual coordinadora del Comité de Gestión Estudiantil De la Universidad Javeriana de Cali Quiero agradecerte especialmente Por haber participado en el Bingo Solidario De la Familia Javeriana Una actividad institucional que realizamos En compañía de todos los estamentos de la universidad Con la finalidad de contribuir Al fondo de becas y descuentos a matrículas A través de esta actividad Logramos reunir a más de 100 familias Javerianas en torno a una causa común La solidaridad Gracias Javerianos Juntos seguimos dejando huella Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Que verás el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que mueras me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que mueras me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que mueras me traes Belén, campanas de Belén Delén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que mueras me traes Campanas sobre campana Y sobre campana dos Belén, campanas de Belén Asómate a la ventana Y verás al niño Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que tú un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagamos esta novena para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que le agradaste tú, para que nos hagas dignos de verle, amarle, adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José Infinitas gracias, doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios Te conformó una familia con María y Jesús Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abracés en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le vea y le goza en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga Señor a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dadnos hoy, nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofencias Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén El sexto día de la novena Se centra en el tema de la indiferencia social La encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti Nos invita a ser buenos samaritanos El Papa busca que sigamos el ejemplo concreto Que nos enseñó Jesús hace dos mil años Con la parábola del buen samaritano Esta parábola continúa exhortando en el siglo XXI A las personas de buena voluntad Independientemente de sus creencias religiosas A no ser indiferentes al sufrimiento de nuestro prójimo ¿Qué tiene que ver esta parábola con la época de Navidad y con la novena? Pues Dios creó la Navidad al enviar a su Hijo al mundo Para que fuera nuestro Salvador Entonces, como Jesús se dio a sí mismo para salvarnos Hagamos lo mismo al extender la mano Para aliviar el dolor, el hambre, el sufrimiento Y la opresión de los demás En su momento de necesidad espiritual, emocional y física La necesidad es grande Especialmente en estos tiempos de pandemia Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte todas nuestras necesidades Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación Y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás favorablemente nuestras súplicas Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A la nanita nanita nanana Navidad en la Javeriana Aquí en Colombia si es que se va a sanar Navidad en la Javeriana Navidad en la Javeriana Navidad en la Javeriana